Para todos ustedes, acaba de terminar el partido, como bien lo compartían ahí con Nacho, un partido muy apretado que termina llevándose Fluminense en el tiempo de alargue. Estamos viendo con la cámara de Diego Crespo la salida de la gente de Boca en una jornada larguísima donde hubo un montón de situaciones violentas y predominó la pésima organización del partido. Está saliendo el público de Boca con algunas sensaciones encontradas. Hay gente que sale como planteando que no pasó nada, que nada, como agradeciendo, entiendo, la oportunidad de jugar esta final que le dio el equipo de Almirón más allá del resultado final. Hay otros que por supuesto salen con cara larga. A ver, vamos a tratar de hablar. Vení. Dale. Con respeto nos acercamos, sabemos que es un momento complejo. Te queremos preguntar sensaciones, qué es lo que predomina. Mala, mala. Nos trataron re mal. Saludo para San Martín. Sí, estábamos contando que fue un día con mucha violencia. A la barra nos trató re mal. No hizo re mal. O sea, yo me quedé sin batería. Yo con la tarjeta tuve que ir y volver con la tarjeta cuando estaba en la punta. Nos sacaron a los tiros. Un saludo para todo este de Boca. En Brasil cuando vienen allá lo tratamos bien. Contame algo que te quede como sensación del día de hoy por el resultado. No puedo decir porque me lo quedó. Hizo un esfuerzo grande con el trabajo. Se puso, no sé cuánto gastó y no pudo entrar. Yo pude entrar y no gasté nada. Claro. Eso es feísimo. Claro. Así que un saludo para todos los aires. En la mala mucho más. Gracias viejo. Hija, te amo. De San Martín. Bueno, después cuando tengamos algún minuto, cuando salga un poco más de gente, vamos a contarles un poco todo lo que vivió la gente de Boca en la jornada hoy. Contame. Boca es el más grande del país. Mirá lo que hizo Boca. Mirá lo que hizo Boca. Mirá lo que es la gente de Boca, loco. No pasa nada, hermano. Vamos a estar... Gracias por el respeto porque sabemos que es un momento difícil para hablar. Entendemos. Nosotros necesitamos laburar. Vení, contame. Pero contame cuál fue tu sensación después de semejante día, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Ser de Boca es lo más lindo que hay, ¿entendés? Peor decirse a la vez. O sea, una final se pierde. ¿Sabés cuántas finales jugamos? Un montón de finales jugamos. ¿Sabés cuántas finales se pierden? Un montón. Pero Boca es Boca. Es el que más copa tiene. No se olviden. No se olviden. No se olviden. Vemos también imágenes de mucha familia porque hubo muchísima familia hoy aquí. Sí. En este partido que tuvo alrededor de 25.000 personas de Boca con entrada y muchísimas, pero muchísima más gente que no tuvo su localidad, pero que vino hasta Río de Janeiro a compartir al menos la previa de esta gran final de Copa Libertadores. Bueno, ¿y qué se espera ahora, Ale? Me imagino que la gran cantidad de hinchas que quedó afuera, en la calle, medio desorientada ahora, va a tener que congregarse en algún lugar. ¿Se sabe cómo van a ser estas horas? No, no. La verdad que hay mucha incertidumbre en ese sentido. De hecho, no se habilitó finalmente el zambódromo, que era algo que se había estado hablando durante toda la semana para que pudieran ver el partido los hinchas de Boca que no entraban. Eso finalmente no ocurrió. Nosotros estábamos muy expectantes, por supuesto, de dónde podía llegar a congregarse la gente en caso de que Boca saliera campeón, porque ayer y en los días previos hubo una gran multitud en Copacabana, pero el plantel de Boca estaba en Barra de Tijuca. Está en Barra de Tijuca, entonces estábamos pendientes también de eso, de cómo iba a ser la salida. Vení, contame, ¿cómo es la sensación después de la final de hoy? Bueno, la verdad... ¡Papi, pa! ¡Ari, un segundo! ¡Ey! Se me va, se me va. Se le va al viejo. Se me va a dar suerte. Pero Boca siempre, Boca, y lo vamos a seguir agotando siempre hasta la muerte. Vamos a ver ahora, Dani, para terminar de responderte qué es lo que ocurre con la gente. De aquí lo sacan a todos hacia la avenida Rey Pelé. Sí. Y tienen que ir hacia el sector de la estación Baracaná, que es una estación de metro que está muy cerquita de aquí, a unos 500 metros. La sacan a la gente hacia ese lugar para desconcentrarse. El plantel de Boca regresa a su hotel en Barra de Tijuca y mañana a las 14 sale rumbo al aeropuerto, donde lo va a esperar un vuelo charter que lo va a llevar de regreso a Buenos Aires. Pero la gran pregunta, y que no tiene respuesta, es lo que planteabas vos. ¿Qué va a pasar ahora con toda esta gente? Que es lo que hará toda esta gente, porque es una verdadera multitud. Tampoco sabemos cómo es que hizo el resto de la gente que no pudo ingresar, que repito, es la enorme mayoría, porque se habla de unas 150.000 personas que vinieron y acá entraron 25, 30.000. O sea que hay muchísima más gente que no pudo entrar que la que entró, exactamente. Así que no sabemos bien cómo habrá transcurrido esto antes. Vení, escuchame, qué sensación queda después del partido. Estamos acá, ya disfrutamos, ya está, estamos acá, loco. Estamos acá y estamos acá, seguimos acá. ¿Hay gratitud al plantel por haber llegado a una final? Obvio, obvio, obvio. Las gallinas están hace 20 días, hace 3 meses la están viendo por la tele, ya está. ¿De dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Ya está, son unos amargos. ¿Copamos río o no copamos río? Escuchame, está alguna pregunta, porque recién me preguntaban en el piso qué se espera, si hay algún plan de la gente que vino, de juntarse, de hacer algo. Seguro, no tengo idea, pero te aseguro que vamos a copar donde estuvimos copando. Para el lado de Copacabana van, para la plaza. Sí, de Buenos Aires, seguro vamos a copar ahí. Bueno, gracias, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Contame, ¿cómo lo viviste, loco? No, triste por el resultado, pero la buena y la mala siempre vos. Peor, peor que si se la ve, eso no hay. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo lo viviste vos? Muy malísimo, una tristeza enorme. Saludo a la familia porque me quedé sin batería, ¿está todo bien? Llega entonces. Gracias. Hay mucha gente que se quedó sin batería, chicos, porque lo que pasó es que los tuvieron durante horas y horas retenidos, gente que vino muy temprano y que pasó un montón de horas, y para entrar tenías que presentar un QR. Entonces hubo un montón de casos de gente que se quedó sin batería sin haber llegado a exhibir el QR. Entonces ahora habrá muchos que no tuvieron que vivir esa situación, pero que con el corte, el paso del tiempo, se quedaron sin batería también. Ale, para remarcar dos cosas que dejó esta final, ¿no? Punto número uno, la pasión, la dedicación y sobre todo el amor que le puso el hincha de boca, para mí es para destacar todo lo que hicieron los hinchas de boca en Copacabana, en Brasil, en Río de Janeiro, todo lo que tuvieron que aguantar. Y el segundo tema, que no es para nada menos importante, es que la Conmebol tiene que replantearse, puntualmente replantearse, qué es lo que pasa para la próxima final de Copa Libertadores, porque lo que hicieron fue un escándalo. Totalmente, totalmente. Seguimos con mucha atención también la salida de la gente, no porque haya alguna actitud en particular del público, sino por todo lo que se vivió en el ingreso. Claro. Y de vuelta remarcamos algo que hablábamos hoy temprano, y que hablamos durante toda la tarde, la gente de boca no hizo absolutamente nada para ser tratado como fue tratado. En boca no ganó nada en boca, estoy podrido de Fabra, estoy re podrido de Fabra, y un montón de cosas más, no quiero decir, porque estoy recontra caliente. Tranquilo, con entendemos. Fabra no ganó nada, nada ganó en boca, basta. ¿Y si se entiende? Nueve años, Fabra, un desastre, campeón. Los pibes son pibes, te dieron miedo. Vamos boca, siempre boca, pero jugadores, entiendan, 3.000 kilómetros manejé, amigo, 3.000 kilómetros. ¿De dónde te viniste, loco? Desde Almirante Drone, Buenos Aires. ¿Y viniste manejando vos hasta acá? Yo solo manejé los 3.000 kilómetros. Valores, loco, lo que hacemos los hinchas de boca. Valores, lo que hacemos los hinchas de boca. Lo hacemos por ustedes. Valores, loco. Gracias, Fabra. Gracias. Bueno, algunos reproches. Fabra fue expulsado sobre el final del alargue, ¿no? Y es uno de los hombres más referenciales que tiene el plantel de boca. Entonces, también se entendía ahí la bronca de algunos de los hinchas respecto de la actuación. Bueno, algunos hinchas pasaban, dicen que terminó pidiendo la hora a Fluminense. La verdad, el partido fue, dentro de todo, bastante parejo. No sobraron las situaciones. Y cuando llegó el alargue, estaba también la sensación, sobre todo por cómo fue el andar de boca en esta Copa Libertadores, de que podía llegar a esa instancia. A diferencia de otras etapas de la Copa, en la final hubo 30 minutos de alargue. Y allí fue donde Fluminense terminó marcando esa diferencia, ¿no? Una cantidad de emociones que se mezclan, claramente, porque hay tristeza, hay agradecimiento también. Vamos a seguir mirando cómo están saliendo de la cancha, vamos a seguir con esa imagen, Ale. Pero nos vamos también a recorrer cómo están los...